Bueno, mi gente bonita, en primer lugar me siento muy feliz porque hace como unos 20 años que no miraba yo esta cámara. Esta cámara es con la cámara que yo empecé a tomar fotografías profesionales. Esta es una Hassablan. No sé si las personas que entiendan de fotografía podrán identificar esta cámara. Esta cámara la gente se ría de mí porque cada vez que tomaba una foto hacía un ruidito. Entonces creían que era una cámara muy corriente o que no tenía alguna función muy buena, pero aquí les voy a explicar. Con esta cámara es con la que le tomé a Chalino todas las fotografías donde trae las armas. Ahí se darán cuenta ustedes la calidad de fotografías que tomé con esta cámara. Esta cámara tiene una historia muy grande que a lo mejor todas las personas que estén conectadas o que se den cuenta o que miren este video no se van a dar cuenta ahorita de lo que hablo porque pues muchísima gente no conoce de fotografía. Yo todavía no sé todo lo de fotografía, pero sí sé de esta cámara porque la compré con mucho esfuerzo y con muchísimo cariño. Estos que están aquí, estos cuadritos, estos son los magazines. Es donde va el rollo. Es donde va el rollo. Y esta es la cámara. Este es el cuerpo de la cámara. Ahí está el lente. Entonces, no sé si alcancen a mirar las letritas, pero ahí dice... Léanle bien para que vean. Esta cámara es marca Hasselblad. Es Hasselblad. Y si alguien se acuerda de la historia de cuando empezaron los americanos o no sé quién empezó a querer hacer viajes a la luna, esta es la cámara que utilizaron para llevarse, para tomar fotografías en la luna, para que vean nada más la importancia y la calidad que tiene esta cámara. Este es un cargador de batería. Ese que está ahí, Continuum Turbo Battery. Esto es para cuando se le acaban una batería. Entonces, me puso muy contento porque ahora que nos estamos moviendo de casa, pues empezamos a encontrar cosas que yo no había visto hace más de 20 años. Así es de que me siento muy feliz porque por fin la encontré y yo creí que alguien la había tomado. Ahí está la historia de la Hasselblad. Con esta mantuve muchos años a mi familia tomando fotografías y bodas y bodas, quinceañeras y precisamente por la profesión que yo tomé sin conocer. También Pedro Rivera Jr. fue fotógrafo. Gustavo Rivera fue fotógrafo. Lupillo no fue fotógrafo porque él quería ser, él quería jugar fútbol. Estaba en un equipo de fútbol que yo no sé qué, no sé cuáles eran las funciones de ese equipo ni cuál iba a ser el futuro de ese equipo, pero cada vez que ganaban un juego por una carrera o algo, se emborrachaban todos. Y luego cada vez que perdían, algunos se ponían a llorar. Entre ellos Lupillo se ponía a chichichí porque habían perdido. Y ahí andaban todos, así que no sé en qué terminó ese equipo, no sé ni cómo se llama. Ahí cuando vean a Lupillo, pues ahí le preguntan a él cómo se llamaba el equipo donde jugaba béisbol, que se ponía a llorar. Ahí está, mire, para que vean ustedes la... la marca del... Ahí tienen la cámara ahí, por ahí se miraba la fotografía. Entonces, eso es cuando está abierto para ver uno cuando enfoca. Así de que, mi gente, estoy muy feliz porque encontré esta cámara. Ay, si quiero venderla como antigüedad, pues la voy a vender. El tipo de rollo que usa son unos rollos grandes de 120, de 120. Y les voy a enseñar otra... otra cosa que a lo mejor la gente que graba música o algo. Esto es algo de lo que ya estaba muy avanzado, de lo que era la calidad de la música anteriormente. Y todavía esto le gana a la calidad que hay en el internet, que todos los decibeles, que todos los... la calidad que tenga la cinta esta tiene mucho más calor en la voz, en cantar y un sonido mucho mejor. En cantar, en la grabación queda de mejor calidad que lo electrónico en estos tiempos. Esta es una cinta de dos pulgadas. Una cinta de dos pulgadas. Aquí caben 32 minutos de grabación. Ok, mi gente preciosa. Nada más para que tengan algo de información. De las cosas que estamos encontrando, yo me siento muy feliz porque, pues, por esta cámara. Gracias a Dios. Y esta es una Hassabla. Estos son los magazines que agarran de 24 o 12 fotografías. Así es de que, es nada más una pequeña historia. Este es el flash que se usaba, que usábamos. Y de aquí aprendieron todos mis hijos a tomar fotografías. Ahí les vamos a estar pasando cositas viejitas que estamos encontrando. Y, pues, otras cosas. Hay que acordarnos del video que pusimos hoy en la mañana de cuando tenía de cuatro a siete años vamos a estar pasando anécdotas unidas hasta que lleguemos hasta donde estamos ahorita. Con el favor de Dios. Si Dios me lo permite llegar a contar toda la historia de todo lo que pasó. ¿Por qué razón salimos de ahí, de la hacienda de San Agustín? ¿Por qué razón nos fuimos para Comatillo, Michoacán? ¿Por qué razón nos vinimos de Comatillo, Michoacán para Pueblo Yaqui, Sonora? ¿Y cuál fue el motivo para que me fuera de Pueblo Yaqui, Sonora a Hermosillo, Sonora? Donde conocimos a Rosa Amelia Saavedra, la mamá de todos los Riveras. Así que, mi gente preciosa, muchísimas gracias. Aquí su amigo Pedro Rivera con muchísimo cariño. Les vamos a estar compartiendo muchas cosas muy importantes que les van a gustar. Gracias, gracias, mi gente linda. Y no se les olvide, ya dentro de poco vamos a estar transmitiendo de aquí, de la oficina, de aquí, de la nueva casa. Nada más que me preparen el catálogo en una computadora. Y ya lo vamos a hacer de una computadora para que no me regañen que por qué transmito del carro y que por qué ando en los malls y que por qué ando en las CVS y por qué. Entonces, es que ustedes no saben lo cómodo que hace uno el trabajo desde su carro, en lugar de estar enfadando a la mujer y a los chamacos en la casa, con el ruido y con las canciones y que no les gustan los corridos y que no les gustan las cumbias y cómo canta uno y todo. Así que, por donde quiera, por donde quiera nos llueve. Así que, ya dentro de poco vamos a estar separaditos en una oficina para transmitirles. Puros corridos perrones, puros corridos fregones, puros corridos de poca madre, puros corridos de piedra, canciones y cumbias y todas las novedades. Y con Lupillo Rivera, con Juan Rivera, con Rossi, con todos. Gracias, mi gente preciosa. Nos estamos mirando, su amigazo, Pedro Rivera. Dios me los cuide y les quiero desear a todo mundo una hermosa y feliz Navidad. Desde aquí, desde Long Beach, California, su amigo Pedro Rivera.